En el sur de la Ciudad de México, digamos desde el área de San Ángel hasta donde Vuelen Insurgentes, hay un montón de opciones ricas para comer, pero para nosotros solo hay tres, en donde los sabores se filtran a través de una propuesta excelsa, sin desperdicio, que hemos ensayado una y otra vez y que les recomendamos sobre cualquiera otra que se mencione. ¡Ojo! No son los mejores, son los que nos gustan, porque para nosotros solo el periodismo hueco, el que no tiene nada que decir para venderse, habla de mejores y hace listas y libros de mejores, y la verdad, los premios se van tan rápido como cuando jalas el WC, porque los premiados igual y pagas por el premio en muchos de ellos. Así que vamos a nuestras opciones. Loreta es la más joven de ellas, se llena de damas de todas edades en busca de una cocina ecléctica y una terraza divertida, elegante y fogosa, porque como dijimos alguna vez, Loreta es bipolar, con su lado sanísimo que entrega ensaladas deliciosas que casarían con la dieta mediterránea y su perfil goloso, espectacular, agresivo y peligroso, con una arquitectura culinaria que no deja lugar a dudas de que vas a pecar pecando y que salgan los tragos y los buenos vinos. Su ensaladilla griega, con todo eso que te recomienda el doctor que te sampes por la noche, la ensalada de queso feta que no ofende con todo y un pelotón de jitomatillos cherries que balancean un plato ameno y suntoso, el excelente crudo de atún que te limpia el paladar mientras te hace cosquillas, sus dátiles rellenos de sobra asada que te excitan los sentidos, los crocinos empalagosos e impúdicos que te exponen el paladar a gustos prohibidos pero increíblemente deliciosos, la fonduta de parmesano con hongos de lluvia para atacarlas sin buenos modales y el arroz meloso, bien sazonado que esconde una pieza de pato confitado, finalmente el moussacá de cordero que es el famosísimo plato oficial para golosos, bechamel, berenjena, queso parmesano y gouda, pero es irresistible. Eloís asume su vocación francesa con una ejecución relajada, para el chef Abel Hernández se trata de una cocina de sazón y así desfilan los platos, desde que llega a su charcutería de gustos golosos, finos y de impresionantes resultados con sus grillé, laterrinas, los jamones y otras cosas cuasi porno. Pasando por la burger, que más nos gusta de la ciudad, elegida de entre unas 50 opciones, Eloís matiza intenciones con platos ya clásicos en su galería de opciones, como el risotto con caracoles de carácter cremoso y bien afinado, la famosa tártara de res que se entona con una yema de huevo, la de salmón enriquecida con manzana verde, yogur, hierbabuena y pepino, y sus huevos rotos que son esforzadamente pornográficos y carentes de toda cultura gastronómica de pedigrí, pero se pide ni mucho. El secreto de esta cocina es la generosidad de los ingredientes y el sabor equilibrado que suelen conceder, lo que es notable en su crema de mejillón al perno, pero la murcilla de arroz es una de esas cosas escandalosamente sugestivas y golosas, o el foie, si de casualidad sale, en los especiales no tiene progenitora. Pidan los pescados porque son aromáticos, jugosos y exquisitos, en especial el amandil, el pato en la forma en que se presente, o el short rib a la bouguignon y el rack de cordero con arroz salvaje. Por último, tiene que apuntar que el tránsito por la lista de vinos, tanto en Eloís como en Loreta, es un pasaje bien diseñado y meticulosamente apuntalado por la sommelier Laura Santander. En Alaya encuentras una de las cocinas más depuradas de la gastronomía vasca en México. Dejamos de visitarlo años y ahora de vuelta encontramos platos de ejecución perfecta, cocina con alma de Israel Arechiga, con opciones deliciosas, diversidad en la oferta y mucha armonía en el toque final. La carta es amplísima y la lista de pinchos para quedarse con ella, como sus chorizos de sabores maduros, las tostadas de foie con higos caramelizados que te mantienen en el cielo y su ñoco frito con burrata y jamón que explota y es un bocado porno e imperdible. De ahí quédese en los ceviches con sus pecados que solitos se expresan, unas navajitas cuando hay que son espléndidas y entrenle a un caldo de jabugo que te llena la boca de sensaciones antónimas, es decir, la dulzura contra la rusticidad. Y si te quedas picando, llégala a unos jamones cortados con vemencia y exactitud. ¿Platos suntuosos? Sí, sus sardinas que te lleva tiempo engullir, pero prolongas la tarde y la experiencia es gozosa. Es el lechón espectacular con la capa crispy y la pulpa suave y sensual, el tomahokurobuta que casi casi se corta con el trinche y los pescados que elaboran sabores sensibles, satinados y tiernos y que comunican la altura de la cocina. ¿Quieren más? Bueno, lléguenle a los postres, échense un carajillo con o sin shake y vayan, que aquí no cabe todo, hombre, síguenos en YouTube y en Instagram. Estás en Gourmand. ¡Gracias!